Nelson ha tenido demasiada paciencia con su arrendataria, ya que debe una millonaria suma de dinero. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Nelson, bienvenido. ¿Cuál es su caso? Bueno, mi caso, buenas tardes primero. Mi caso es por un tema de arriendo. ¿Qué pasó? Me compré una casa con crédito hipotecario. Los dueños anteriores me dejaron unos arrendatarios que se iban a ir aproximadamente a un mes, dos meses después de que el banco pagó la casa. Lamentablemente todavía estoy ahí con ese tema. ¿No se han ido? No se han ido, ya me deben más de dos millones de pesos de arriendo. ¿Cuánto era el arriendo que tenían ellos? De 300.000 pesos. ¿Y hace cuánto tiempo que debieron haberle entregado la casa? Se suponía que ellos iban a desocuparme la casa en enero de este año. Ah, hace rato. Hace rato. Y entonces todavía están ahí, pues ya dejaron de pagar el arriendo, creo que en marzo, la última vez que me pagaron un arriendo completo. O sea, le deben de abril en adelante. Así es. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Seis meses. Sí. Entonces, mi caso es ese. ¿Cómo hacerlo para poder sacar a esta gente de ahí? ¿Y usted ha conversado con ellos? He conversado con ellos. Cuando compró la casa, ellos estaban ahí, ¿cierto? Ellos estaban ahí. Ya. Y usted, en ese minuto, la dueña le dijo, estos señores se van a quedar, van a transferir el arriendo. La verdad es que cuando yo empecé los trámites de la compra de la casa, le dije de un principio a los dueños anteriores que yo quería mi casa desocupada. Cuando el banco pagara la casa. O sea, el dueño se comprometió a entregarle la casa desocupada. A entregarle la casa desocupada. Después, cuando llegó la orden del banco que iba a pagar, que se pagaba el crédito hipotecario a los vendedores, me encontré con la sorpresa que la casa no estaba desocupada. Y yo ahí pequé de inocente porque debía haber dicho al banco que no pagara la casa. Exacto. Entonces... Pero se pagó. Pero se pagó. Y yo me quedé con el problema. ¿Y ha hablado con los arrendatarios que están ahí? He hablado con ellos, con la señora ahora último. Hoy hablé con ella que me dijo que se había separado, que no tenía cómo pagar, que... Harta cosa. Pero la verdad es que yo no le creo nada. ¿Y no le ha dado un plazo a ella? ¿Le ha dicho, mira, me voy en tal fecha? Ella... Yo les dije siempre, que cuando ya vi que ellos no se fueron en enero, febrero, que yo siempre les dije que quería la casa desocupada ahora en septiembre. Y ellos me dicen que van a desocupar a fin de año. Que la verdad es que tampoco les creo. ¿Y esa casa usted la compró con la expectativa de irse a vivir inmediatamente? La verdad es que yo de un principio quería irme a vivir allá. Pero ahora pretendo hacer negocio con la casa. ¿A arrendarla? A arrendarla. Pero sí, para eso necesito remodelar. Necesito que esté desocupada. ¿Y usted la compró con un crédito? Con un crédito. O sea, está pagando hoy en día el crédito. Estoy pagando hoy en día, estoy pagando el crédito. Y la plata que me conseguí también para tener el 10% que a mí me faltaba, que el banco no presta. El banco presta un 90%, el 10% el comprador. Entonces, estoy pagando esa plata. ¿Y no iniciaba ninguna acción legal en contra de ellos? La verdad es que no. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque anduve averiguando y, bueno, la verdad es que me dijeron que se iba a demorar mucho. Debía haberlo hecho igual. Ya tendría seis meses adelantado de trabajo. Tendría seis meses adelantado. Y me contaron. O sea, yo he visto el programa antes. Y sí, pues, mi cuñada les mandó el correo para ver si es que podíamos hacer algo acá. ¿Nuestra periodista Silvana Barraza fue en búsqueda de estos arrendatarios? Veamos cómo les fue. Un llamado desesperado llegó hasta la oficina de Carmen Gloria a tu servicio. Y es que don Nelson nos contó que compró una propiedad en diciembre pasado. Y todavía no la puede habitar porque vive la arrendataria de la antigua dueña. Entonces, nosotros vamos a ir rápidamente hasta San Bernardo para hablar con la señora Elena y saber por qué no ha desalojado la casa y ya está viviendo casi nueve meses gratis. Así que quiero que me acompañen para ver cómo nos va. Hola, señora Elena, soy Silvana Barraza del programa Carmen Gloria. ¿Podríamos conversar? Señora Elena, gracias por acceder a conversar con nosotros. Me gustaría saber cómo llegó a vivir a esta propiedad. Bueno, yo llegué a vivir acá por intermedio preguntando. Yo llegué el 11 de febrero del 2000, claro, el 2017. ¿Y a quién le arrendaba? Claudia. ¿Y a cuánto le arrendaba esta propiedad? 300 mil pesos. Oiga, cuénteme, ¿cómo se enteró que esta propiedad fue vendida a don Nelson? Mire, esta propiedad, bueno, la señora cuando a mí me arrendó, me arrendó con que ella iba a vender la casa. Pero esa era una gestión que ella tenía que hacer porque yo tenía que trazar la casa, mostrarla. Era todo un trámite. Cosa de que llega un día y me dice, no, me llega un mensaje y me dice, voy para la casa. Y llega con don Nelson y la señora de él. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en diciembre. ¿Diciembre pasado? Claro, hace poco. Y me dice, mire, le presento, incluso estaba mi hija mayor, estaba mi madre. Entonces él estaba acá, mi esposo. Y me dice, mire, es el nuevo dueño, don Nelson, y ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, yo las dejé súper bien recomendadas porque yo fui muy buena arrendataria con Claudia. Yo no le fallé ningún día. Ella me recomendó porque dijo que yo era buena arrendataria. Y a don Nelson le interesó. Y me dijo, bueno, sigamos bajo el mismo sistema, me dijo, mientras usted me cumpla, ningún problema. Y seguimos en ese trance. ¿Pero don Nelson dice que usted no le paga desde que él compró la casa? No, no. Él al principio recibió arriendos. Yo le deposité diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hasta que vinieron las lluvias, donde mi vecina desarmó su casa de madera para construirse una más estable, firme. Cosa que yo me lloví, todo ese lado. Todo ese lado me lloví. Y por falta de esas molestias, yo mantuve una deuda porque yo quedé sola. Yo lamentablemente me separé de mi marido y quedé sola con tres niños. Cosa que empecé a acumular. Yo a él le depositaba igual, de 30, de 20, de 40, de 100. Como fuera, yo le iba depositando. Yo tengo los tichos. ¿Cuándo va a desalojar esta propiedad? Mire, yo honestamente, yo me iría en estos momentos, pero yo no me puedo ir. Y don Nelson lo sabe. Mis hijas están en pleno este de colegio y no es llegar y cambiar un niño de colegio, menos de una comuna a la otra. Dígame una fecha de cuando usted cree que se puede ir de acá. Yo el 31 de noviembre. Porque pienso que como ellos me prometieron que el 20 me van a gestionar esta cosa de traslado de matrícula, el 20 de noviembre. Yo el 31 le estaría dejando la casa. Yo entiendo su problema, pero ¿usted cree que eso es culpa de Nelson? Que usted no tenga dónde irse ahora. Culpa de él porque se lo dije por teléfono. Porque le dije, ¿para qué compró la casa con gente adentro? ¿Por qué no me pidió de un principio cuando yo estaba bien con mi marido? ¿Por qué no me dijo, sabe señora, váyase? ¿Usted sabe que don Nelson podría tomar acciones judiciales con usted para desalojarla? Sí. ¿Y eso podría ser antes de noviembre? Ay, mire, yo, 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 don Nelson, yo no quiero tomarle la casa. Yo, yo quiero irme, sí, de verdad. Si esto es netamente por estudio, yo eso, yo se lo he dicho. Para que alguien no vaya a malentender lo que escucha o a creer que tiene algo de razón, no, es su culpa. O sea, usted tiene todo el derecho de comprar una casa con personas adentro. Lo que nadie tiene el derecho es de ocupar una cosa ajena sin pagar arriendo y sin permiso del dueño de esa cosa. En este caso, una casa, que es aún más importante que cualquier otra cosa. O sea, usted podría de buena voluntad quizás acceder hasta el noviembre. Si ella pagara todos los meses, pero no pagando un peso, no teniendo permiso suyo, no tiene ninguna obligación usted de aguantar esto. La verdad es que lo he pensado, lo he pensado y, de hecho, he consultado a un carabinero y qué es lo que podía hacer. Tengo un amigo que es carabinero. Y me decía, pues, que me decía que tenía dos opciones. Ir a un juicio o ir netamente y desalojarla. Y para desalojarla necesita la orden del tribunal. Y la verdad es que yo he visto el programa, entonces le dije, pero no me voy a meter en problemas porque he visto varias veces el programa. Qué bueno. Aquí se dice clarito que mientras esté otra persona ahí voy a incurrir en un delito. Exactamente. Violación de domicilio. Aunque sea su casa y esté inscrita en el conservador al hombre suyo. La verdad es que cuando me dijo eso, ganas no me faltaban de ir a sacarla. Todavía. Pero me he contenido, me he contenido por lo mismo. Hay que hacer las cosas bien para no caer en el segundo problema. Y lo otro que igual me contiene bastante es que ella tiene dos niñas chicas. Entonces, si hubiera sido una mujer sola, adulta, con su marido, créame que lo hubiese hecho. Créame que lo hubiese hecho. No importa que me hubiera metido un problema. Caballero, aquí lo... Lo correcto, y ojalá que doña Elena esté viendo el programa, lo correcto sería que ella le pagara el arriendo que pretende tener hasta noviembre. Pero sin perjuicio de ello, yo creo que acá corresponde interponer la acción de precario en los tribunales civiles. Que es la acción que tiene por objeto desalojarla. Ella hoy día no tiene ningún título que justifique que esté viviendo ahí. Por si ella tenía un trato o un contrato o un acuerdo, era con la antigua dueña de la propiedad. No con usted. Con usted no tiene ningún acuerdo, no hay ninguna rienda, no hay nada. El juicio de precario tiene por objeto restituirle la propiedad. Sacar a una persona que está en el lugar sin ninguna justificación para ello y devolverle al verdadero dueño, que es usted, esta propiedad. Ese desalojo que ordena el tribunal puede requerir el auxilio de la fuerza pública. Entonces, al minuto en que el receptor llegue a la casa a efectuar el desalojo, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. Es decir, la asistencia de carabineros. Quienes llegan con facultades para desarrajar incluso puertas y entrar y sacar todos los bienes que son de ella, dejarlos en la vereda y que ella se vaya a otro lugar. Nosotros consideramos que el tiempo que ella está pidiendo es un término prudente. Son 60 días prácticamente. Me parece prudente. Pero creo que no amerita que usted siga perdiendo tiempo. Interponga la acción de precario ahora. Ahora, si el resultado del tribunal es anterior, usted verá si le pide al tribunal que espera hasta el 31 de noviembre. Y si llegado al 31 de noviembre, la señora no cumple con su palabra y no le entrega ni nos entrega a nosotros las llaves de su domicilio, tendrá tiempo avanzado y seguramente estaremos próximos a ver esa desalojo. Sí, la verdad es que en alguna parte ella dice que teníamos un acuerdo de arriendo. Pero la verdad es que eso nunca existió. porque cuando ella, si bien es cierto, la dueña anterior me dijo que eran muy buenos pagadores, eso sí es verdad, que me dijo eso. Pero de un principio ellos me dijeron que se iban a ir en enero. Enero, febrero, lo más tardar que ellos estaban buscando algo más barato, que le iban a pasar a un sitio y todo eso, que ellos se iban. Entonces yo tampoco quise hacer contrato de arriendo porque ellos se iban. Sí, está bien, está lo correcto. Moraleja, la próxima vez interponga la acción inmediatamente. Es mejor retirarla después, desistirse de la demanda, que haber perdido nueve meses. El 30 de noviembre vamos a estar conversando con usted y doña Elena, esperando sinceramente que ella cumpla con la palabra empeñada. Pero usted inicie desde ahora la acción de precario. ¿Eso cómo lo hago? Nuestra abogada tramitadora le va a dar la explicación en detalle después de terminar esta audiencia, pero en términos simples no es nada más que la representación a través de un abogado de una acción de precario en los tribunales civiles. El tribunal va a citar a una primera audiencia de conciliación y prueba y luego de eso ordenará que se le restituya la propiedad como corresponde. Lo único que tiene que probar es que usted sea el dueño, certificado de dominio vigente de la propiedad. Y con esto cerramos la sesión. La verdad es que me voy bien tranquilo. ¿Por qué? Porque al menos me van a orientar y con el plazo que pidió la señora sin pagarme estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que son unas sinvergüenzas, que les gusta vivir gratis, que no sea mentirosa porque nunca tuvimos la idea que ella se iba a quedar ahí, que sí, la señora Claudia había dicho que era buena paga ahora, pero la verdad es que no cumplió con nada de eso. Y que me deje mi casa porque ella se iba a ir en enero de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!